buenos días mi compra de cv es la compra de los pantene yo me fui por pantene porque tenía dos cupones de la semana pasada algo así de pantene y de esta semana que devolvieron a poner otro de 5 y hice la compra de gasta 30 y te regresan 10 en estrabos pues ya ves que estos están en la promoción de 3 por 15 entonces por los 6 pantene que agarré fueron 30 dólares yo tenía un cupón de 5 cupón de 5 de la y 6 en 30 30 menos 5 menos 5 menos 6 me tocaba pagar 14 dólares yo pagué 14 dólares yo no tenía casi nada de esos pagué 14 y me devolvieron 10 en estrabos quedándome los 4 pantene en 4 dólares 4 dólares cada pantene como se les hace como menos de a dólar no por los 4 pantene ahí está mi comprita de el día de hoy y si me apoyan y me dan sus likes 14 y me dieron 10 en el día de hoy 15 15 16 16 16 17 18 18 18 19 20 18 21